Luis Vargas Yo nunca salía perdiendo mis batallas de amores Siempre encontraba la forma de vencer mis temores Heroica y abatido y muy mal herido A este campeón le quitaré un invito Ay, ya no soy el campeón que mil batallas libró Esa mujer me ha quitado el cinturón de traición Y solo por mi discreción Tu nombre me reservó Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Ese disparate solo yo me lo creí Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Tanto que yo te quería, tanto que te defendí Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Esos golpes que me diste con el pecho recibí Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Levanten todas sus copas, vengan a brindar por mí Después de unos largos años volví, te encontré Y fuiste de inderval y me hiciste creer en el amor Para después traicionarme y dejarme con frío Mientras se ahoga mi alma con este vacío Y hoy ya no soy el campeón que mil batallas libró Esa mujer me ha quitado el cinturón a traición Y solo por mi discreción su nombre me reservó Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Ese disparate solo yo me lo creí Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Me quitaron el invito, me quitaron lo que fui Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Nunca nadie me humillaba, me quitaron lo que fui Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Ya no soy el campeón, tuve que dártelo a ti Así ganó cualquiera la traición Deseo que lo disfrute Nos vemos en la otra vida Traicionera